De sólida favorita, está cerrando Little America cuando abre las compuertas, sí, están en carrera, Little America, cabeza al frente, los primeros 100 metros, Beautiful Night, le ataca adentro, la está igualando a solo el pescozo, Lucky Princess adelanta junto a la valla, junto a Micaela D, pasan los 8, van a los 700 metros finales, Lucky Princess a la delantera por el pescozo, Micaela D, para el segundo lugar, a cabeza, ataca afuera, Little America, desde el tercer lugar, van a los 500 metros finales, y Lucky Princess despega un cuerpo, Little America, para el segundo lugar, a medio en el tercero, Ñañi Spirit, entrando en la recta final, Lucky Princess, cuerpo y medio al frente, Para el segundo lugar, Ñañi Spirit, ataca a la parte de afuera, aquí en los 150 metros finales, Ñañi Spirit, a la delantera por cuerpo y cuarto, faltan los 50 para el final, se despega, aún más, gana por tres cuerpos, Ñañi Spirit.